Scorpio, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Me da mucho gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico, a este nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a hacer una consulta semanal, va a ser una lectura semanal. Vamos a ver qué mensajes nos dejan ver los maestros, las cartas, las canalizaciones. Recuerda que esta lectura es para tu signo en Sol, Luna, Ascendente, Venus, todo lo que te conecte con tu signo de Scorpio. A lo mejor tú no eres de este signo, pero una persona de tu interés. Sí, la recomendación es general. Toma lo que es para ti, lo que es tuyo y lo que no. Simplemente vamos a dejarlo pasar. Que alguien más lo tome sin encajarlo a la fuerza, ¿vale? Vamos a iniciar con una armonización. Respira profundo. Puedes sentarte, acostarte, cerrar tus ojos, cómo te sientas más cómoda, cómodo. Y pues claro, si está en tus posibilidades, ¿no? Vamos a iniciar. Conectamos con la energía de Scorpio en estos momentos. Aquí y ahora, como está expectada su energía para esta tercera semana de junio. Aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Scorpio. Ay, siento un poco feo, pero pues bueno, voy a ser sincero, desde luego. Es mi trabajo y pues tampoco me gusta mentirles. Mira, la energía que dejan ver los maestros es de aprender de los errores. Aquí yo veo que hay como una... Estamos haciendo algo, estamos inspirados, estamos muy metidos con algo, tenemos una meta, un objetivo. Pero aquí los maestros te piden estar abierto a las... ¿Cómo decirlo? A los consejos, a las guías, pero también a la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que veo que para muchos va a haber cosas en las que las cosas no salieron como esperaban, ¿ok? Y debemos volver a intentarlo desde otra vía, con un aprendizaje, con una sabiduría. Hay una carta que dice, transforma el conocimiento en sabiduría. Y justamente eso es lo que me dejan ver ahora los maestros. Es algo interesante, porque esto te deja, como te decía, un aprendizaje. Y trabaja mucho con el chakra corona, lo que es la apertura en estos días, Scorpio. Pues te recomiendo que si tengas muy presente la capacidad de volver a intentarlo y también el no aferrarnos a las cosas. Si tú ya viste una señal, hay que hacerle caso. No hay que esperar una segunda, una tercera. Quizá una segunda todavía, ¿no? Pero una tercera ya es mucho. Y al momento de estar esperando tanto, únicamente estamos postergando algo que en el corazón ya sabemos. Y también, a lo mejor, para quienes estén haciendo una inversión o estén gastando recursos o dinero, literalmente. Pues sí, va a ser un desperdicio, entre comillas, ¿no? Te digo, a fin de cuentas, todo cuenta y todo contribuye a un aprendizaje, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, hay que tenerlo muy presente. Vamos a ver qué mensajes te deja ver el oráculo de ángeles, dioses y diosas, Scorpio. Para la tercera semana del mes de junio, aquí y ahora. Recuerda que pues esto solo es un parámetro. Cuando tú llegues a esta lectura estuviste guiado. Y hay mensajes que van a resonarte. También, pues no todos, hay que estar atentos. ¿Qué mensajes te deja ver, Scorpio, para la tercera semana del mes de junio, aquí y ahora? Esta lectura. Dicen que dos cartas, ¿ok? Ok. La primera carta que te sale es el ángel de las familias. Te dice, los ángeles te rodean y a ti y a tu familia en este momento. Un acompañamiento incondicional, un amor. Es muy bonito este mensaje. Vamos a, pues vamos a hacer manguerna con esta familia, con este apoyo. Este amor incondicional deja ver para muchos. Es como veo, me vuelven a poner esta imagen. Las cosas no salieron como esperaban y regresan a casa. Aguitados, tristes, cabizbajos. Pero con la capacidad de renovación y de aprendizaje, de transformar las cosas. Hoy no se pudo, pero mañana lo vamos a volver a intentar. Y las cosas van a mejorar. Siempre estamos mejorando. La segunda carta que te sale es el ángel de la manifestación. Tus esfuerzos, tu determinación y tu perseverancia han dado su fruto. Es muy bonita. Es muy, muy bonita. Me encanta en este momento. Porque, pues estamos hablando de eso. De que las cosas van a salir. Si esta semana no, si en estos días no o este mes. Eventualmente lo harán. Porque somos constantes. Somos perseverantes. También aquí te hablan de la disciplina. Ok. Hacerle un hueco a nuestros horarios. Pues justamente las actividades o cosas a hacer que ayudan, contribuyen a mejorar, a crecer. Vamos a ver qué mensajes te deja ver el oráculo de sanación con ángeles, Scorpio. Me dice mucho por ahí un signo de Libra, un Tauro, un Géminis. Está mucho el elemento aire. Toma esto como te resuene. Acuario también podría ser. Me dice mucho también la letra A. No sé. Toma esto como te resuene. Vamos a sacar mensajes del oráculo de sanación con ángeles. ¿Qué mensajes te dejan ver? En amor, luz. Vamos a poner esta carta aquí. Que salió volando. Bueno, que se cayó. Esa carta es interesante. Es muy buena. Te dice que dejes de buscar. Aquí ya está todo. Las respuestas, las preguntas ya fueron respondidas. Scorpio. El oráculo de sanación con ángeles. Tercera semana del mes de junio. Aquí y ahora. Vamos a ver. Abundancia. Sí, sabía. Sí. Era muy obvio esto del equilibrio. Vale. Gracias, gracias, gracias. Mira. Como te decía, salió volando una carta que nos dice que ya todo está aquí. Si tú estás en búsqueda de respuestas, es que pides apoyo, pides un consejo de una amiga, un amigo, un familiar y te dicen su punto de vista. Pero te la sigues pensando y dices, no, voy a preguntar más, voy a seguir investigando, no me fío. Aquí te dicen, ya lo tienes. A lo mejor no viene de otra persona, a lo mejor viene de ti misma. En el fondo ya sabes qué es lo que debes hacer o incluso cuál es la verdad. Aquí simplemente basta decidirnos, poner en balanza las cosas y por fin tomar una decisión. Esta decisión para muchos va a ser literalmente algo que van a comunicarle a otra persona. Para otros va a ser una decisión de cómo responder hacia algo o incluso como una cosmovisión, como una visión de la vida, una visión de las cosas. Porque ustedes no se la creen y se niegan a aceptar y también a, cómo decirle, como esta palabra, se niegan a entender, como a ver las cosas como son. Entonces la primera carta que nos sale para esta semana es la naturaleza, conectar con nosotras mismas, con nosotros mismos, salir al parque, a jugar, a divertirnos. También los momentos de esparcimiento son importantes, ¿ok? Caminar con los pies descalzos sobre el pasto, sobre la tierra, abrazar un árbol. Aquí hay que hacer contacto con la madre tierra, con la naturaleza, te dicen. Este contacto con ella te lleva también a un contacto interior, es como un espejo. La naturaleza es un espejo muy, muy noble, ¿vale? La segunda carta es la abundancia. Este acercamiento, este momento que te des a ti va a ser crucial y abundante. Va a ser decisivo para saber qué rumbo va a tomar tu energía. Si te vas por el camino de la aceptación, autoaceptación, también dejan ver para algunos. Y el, cómo decirlo, como el dejarnos fluir, el recibir las cosas, como el dejar, como aventarnos a un río y dejarnos que, dejar que el agua nos lleve a donde debemos llegar. Aquí también es parte de conectar con tu elemento de agua, tu naturaleza, Scorpio. Es algo muy interesante porque, como te digo, justo venimos de eso. ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu elemento? ¿Cuál es tu elemento natural? Es el agua. Y justamente es parte de lo que debemos hacer ahora mismo, dejarnos fluir. Y también aquí dicen que, bueno, no solamente se trata de a ver qué pasa mañana y no tener un plan. Aquí es dejarnos fluir, pero poco a poco es ir tomando disciplina de nuestras cosas. Para muchos, si veo que sus horarios están de cabeza, puede que incluso ya se estén explotando a sí mismos, no estén comiendo bien, estén durmiendo mal, no están durmiendo las horas adecuadas. Aquí veo que hay muchas cosas desbalanceadas, ¿vale? Entonces, pues hay que ir poco a poco retomando el orden, retomando la disciplina, muchos, el compromiso también. Si pueden apuntar las cosas que deben hacer una agenda, llevar un control. Por ejemplo, en el celular es muy fácil ir anotando lo que debemos hacer para no estar dispersos. Es traer en eje, en equilibrio, nuestra energía, que a fin de cuentas se ve manifestado pues en todo lo que hacemos durante el día, ¿vale? Al final, lo que es viernes y sábado hay una energía como de mejoramiento. Se podría decir que son los mejores días de la semana. O el fin de semana, toma esto como te resuene, porque hay una celebración, hay una fiesta. Muchos que literalmente van a estar conviviendo o celebrando algo, disfrutando el momento. A finales de la semana, ya la última carta que nos sale es la de concentración. Tener bien claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. Perdón porque luego hablé un poco rápido y me voy tropezando yo mismo. Entonces, pues sí, hay que tener muy presente a qué le estamos dando fuerza, energía, para direccionar esto adecuadamente y no hacer un esfuerzo en vano, ¿vale? Vamos a ver qué mensajes les dejan ver. Sus maestros para el signo de escorpio, aquí y ahora, tercera semana del mes de junio, del año 2023, amor, luz, armonía y equilibrio. Me ponen por ahí también un signo de Pisces, un elemento de agua también, un pececito. Toma esto como te resuene. Vamos a ver. La emoción pura y dura. Puede que muchos estén trabajando justo con este Pisces a principios de semana. Es como si hubieran recibido un consejo, una guía y... ¡Ay, qué hermoso! Y a final de la semana ya están haciéndole caso, están intentándolo y veo que les trae resultados muy interesantes. Vamos a ver nada más las últimas cartas del oráculo Lenormand, el oráculo francés. ¿Qué mensajes te dejan ver? Escorpio. Me ponen también un Sagitario por ahí, un elemento fuego. ¿Ok? Este elemento lo veo más que nada con alguien de cuidado, ¿vale? Una persona que puede que sea algo controladora, un poco déspota, me dicen. Es una persona también falsa. Esto, como te digo únicamente, es algo que pues le va a resonar a pocos de ustedes. Desde luego no encajes y salgas a la calle con tu familia, con tus amigos y veas a todos con duda, ¿no? Esto pues nada más es para quienes ya traen ahí como una... ¿Cómo decirlo? Como una espinita, ¿vale? Ok, es muy bueno esto. Sagitario me volvieron a poner. Escorpio. Ok, tercera semana. Agua, agua, agua por donde quiera que vea. Más a finales de la semana. Es un conecte. Es como decir lo que tú piensas realmente, ¿vale? Aquí también hay que tener cuidado con la palabra por momentos en donde podemos exaltarnos y decir demás. Pero veo que aquí lo que tú estés diciendo va a salir de tu corazón y está bendecido, está guiado. Incluso si suena feo, lo que tú llegues a decir es necesario. Así que, pues bueno, hay un equilibrio. ¿Cómo decirlo? Es que mira, equilibrio y desequilibra. Iniciamos la semana estables porque nosotros estamos buscando esa estabilidad, pero al siguiente día suceden cosas que nos mueven el piso. Las cosas caen por su propio peso. Una torre hace erupción. Es algo en donde salen verdades, salen cosas a la luz que nos cuestan aceptar, pero que son la verdad. ¿Ok? Es la verdad. Y salen secretos. Aquí veo secretos muy... cosas que se tenían guardadas, que no se esperaban. Lo que es mucho martes, miércoles, jueves todavía. Bueno, eso tómalo como un parámetro. Esto, como te decía, afecta. Mueven las cosas, mueven las... mueven los círculos. Veo círculos sociales afectados justo por esto que salió. Fue algo grande para muchos, ¿ok? Te decía que te recomendaban estar en casa y tener cuidado lo que es a mitad de semana. También todavía hasta viernes posiblemente. Y poner en una agenda, anotar todo lo que debemos hacer. Nuestros horarios, nuestras actividades justo para intentar cumplir con ellas y así poco a poco ir al alcance de una disciplina. Eso también te va a traer un dominio en lo que es la cuestión laboral. Aquí nosotros necesitamos estar muy claros y con mano dura. Con mano dura, Scorpio, necesitas ser transparente y decir, a ver, ¿qué tanto tiempo estoy dedicando al juego, al ocio? Y a partir de ahí, comenzar a organizar mejor tus actividades. Porque a fin de cuentas es eso, ¿ok? Y también despedirte de otras que no te benefician, que ya no tienen un propósito o algo por ayudarte, por enseñarte. Únicamente te están alentando, te están atrasando, ¿vale? Finales de semana, ya para cerrar, ¿te despides de algo? Muchos estarán despidiendo de algo y le estarán abriendo las manos a esto nuevo que viene. Es una despedida, pero para muchos va a ser como una despedida del pensamiento. ¿Esto qué quiere decir con el pensamiento? Te despides de expectativas que tenías en personas, en parejas, en tu pareja, en tu novio, en tu novia, en tu compromiso. Es como un empezar a quitar ideas e ilusiones, empezar a ver las cosas con más realidad. Puede que sea algo crudo, algo difícil, porque pues uno desea confiar, ¿no? Y si estabas confiando en una persona es porque pues habías pasado un proceso que te había dado luz verde para, pues es que literalmente confiar en esta persona. Entonces aquí habrá que despedirse de cosas y de personas. Esto es lo mejor que puedes hacer. Si tú te lo preguntabas y tú buscabas una confirmación, aquí te dicen las cartas de los maestros que si puedes hacerlo, si pongas distancia de por medio, aunque sea un descanso, un momento de pausar las cosas, ¿ok? Porque esto te va a traer de entrada estabilidad y más tarde va a traerte también un mejoramiento emocional contundente. En relaciones también puede que estén conociendo gente nueva que les esté abriendo el panorama, la perspectiva, ¿ok? Estén saliendo de una caja. Así veo que ustedes estaban con una caja donde no había más. Y va a llegar una persona o una situación que te va a hacer salir justo de este encarcelamiento, de estas seis paredes que solamente te mantenían esclavo de pensamientos, dicen mucho, ¿ok? Incluso de tu manera de ver la vida. Es algo interesante. Bueno, espero que te haya gustado tu lectura, Scorpio. Te hayas resonado con los mensajes y que a fin de cuentas sea una guía, una inspiración, pues a ver las cosas con más perspectiva, ¿vale? Para ya finalizar tu lectura, vamos a ver qué mensajes te dejan ver el oráculo del espíritu animal. ¿Cuál es tu animal de poder en esos momentos y qué mensaje tiene por entregarte? En amor, luz, armonía y equilibrio para Scorpio como es espectado. Ok, en amor, luz, armonía y equilibrio. ¿Qué mensaje les dejan ver su espíritu animal aquí y ahora? Vamos a ver. Dicen que saquemos dos cartas. No podría estar más sincronizado. Es el espíritu del lobo. Transforma el conocimiento en sabiduría. Qué bonita carta. Aprender del pasado. ¿Ok? Crecer. Y a partir de ahí, también dicen mucho lo que es la manifestación. Manifestar lo que deseamos claramente. Tener una idea más precisa, más directa hacia dónde nos dirigimos. Dicen los maestros, enfócate en el contenido, en la esencia, no en la envoltura. Te dice, me dicen que te repita una vez más esta primera carta. Tus esfuerzos, tu determinación y tu perseverancia han dado su fruto. Está muy sincronizado. En verdad me da mucha ilusión, mucha emoción más bien. En verdad, Scorpio, es algo que estás trabajando. Algo que te va a llevar al camino correcto. No tengas dudas de esto. La segunda carta que te dice del espíritu del puerco spin es la hora del novato. ¿Qué quiere decir esto? Pues también de dejarnos maravillar por el mundo. De reconocer que somos aprendices. Es interesante porque aquí tenemos la energía del lobo que es madura, es sabia. Transformar el conocimiento en sabiduría. Pero justamente en esta sabiduría, iniciar desde cero. ¿Sabes qué me resuena mucho? No sé si hayas escuchado o sepas que en taekwondo hay cintas de nivel. Empezamos con la cinta blanca, un básico, un aprendiz, como un novato. Y cuando llegamos a la negra diríamos que ya somos maestros. Somos profesionales. Cuando llegas a la cinta negra comienzas un nuevo camino. Es como si volvieras a empezar desde cero. Es como si volvieras a iniciar una vez más el camino. No llegas a la meta. No acaban ahí las cosas. Tú pasas por cintas de muchos colores. Y cuando llegas a la negra empiezan ahí lo que se les conoce como dan. Que son grados. De primero a noveno dan. Entonces es volver a empezar este camino. Nunca llegamos a la meta. Siempre estamos en continuo aprendizaje. Y un cinta negra que es primer dan. Y que se dispone a llegar al noveno dan. Tiene mucho por aprender. Es un novato. Y es justamente lo que te dice el puerco spin. Es la hora del novato. ¿Vale? Pues espero que te haya gustado tu lectura Scorpio. Te hayan resonado los mensajes. Y a fin de cuentas pues si sea una guía y un apoyo. Muchísimas gracias por su apoyo. Para los que llegaron hasta esta parte. Muchas gracias. Porque sé que luego me extiendo mucho. Estoy trabajando en eso. También en mi manera de dar el mensaje. Para que sea más clara. Y pues también no me alargue tanto. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Bienvenidas al canal. A este. Su jardín akashico. Nos estamos viendo muy pronto. Si el universo así lo quiere. Y como siempre. Les deseo la mejor de las energías. Hasta luego.